DOLF BEAUTY EN ESPAÑOL ¡Hola a todos! Mamá de hielo espera ansiosa la llegada de su bebé. ¡Oh! ¡El bebé ya está aquí! Ahora iremos a nadar en el hielo. ¡Oh, no! ¿Alguien sabe dónde está mi bebé? No. No dejes de buscarlo, mamá de hielo. Siete años después... ¿Alguien sabe en dónde está mi bebé? ¡Oh, es un buen anciano! ¿Y el anciano sabe en dónde está el bebé? ¡Oh, la pobre bebé de hielo se convirtió en un blanco de práctica para la bebé de fuego! ¡Pobre bebé de hielo! ¡No le hagas daño a mi bebé! ¡Oh! ¡Mamá de fuego está planeando lastimar a mamá de hielo y a su bebé! ¡Bebé, sé fuerte! ¡Esta es una batalla muy desigual entre bebé de hielo y mamá de fuego! ¡Ten cuidado con las bolas de fuego! ¡Eso es! ¡Mami, qué ocurre! ¡Unicornio de hielo! ¡Por favor, llévanos a casa! ¡Vamos! ¡No dejen que el unicornio de hielo se escape! ¡Oh! ¡Estos dos unicornios se enamoraron! ¡Mamá! ¡El unicornio de fuego se ha ido! ¡Sí que eres tonta! ¡Lo siento! ¡Mamá, por favor, toma un poco de avena para que mejores! ¡Ah! ¡Mamá ya se siente mejor! ¡Te quiero, hija! ¡Oh! ¡Los vestidos de madre e hija de hielo están muy sucios! ¡Es hora de hacerle unos nuevos vestidos a ambas! ¡Sí, sí, sí! Mamá e hija de hielo usarán elegantes y agraciados vestidos de color azul. ¡Ahora colocaremos polvo brillante y muchas cuentas en los dos vestidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Mamá e hija de hielo están muy hermosas! Y ahora demos la bienvenida al pequeño bebé unicornio. ¡Hasta la próxima aventura, chicos! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!